El nuevo convenio establece además, entre otras medidas, políticas sociales para los empleados destinadas a fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar, así como nuevas ventajas para potenciar la formación de los hijos de los trabajadores. Un preacuerdo fue sometido a votación el 16 de octubre y recibió el respaldo del 64,7% de los votos, con una participación superior al 80%. La firma de este nuevo convenio aportará la deseable estabilidad para la actividad de la fábrica que facilitará la posibilidad de nuevas iniciativas y que el grupo espera que se prolongue en el tiempo continuando con la dinámica de confianza y buenas relaciones.